cuando la relación parece complicarse, un experto es tu solución. Te ayudamos a encontrar esa luz. Sí, aquí en el mañanero. Como debe ser continuando con el mañanero como corresponde, pues aquí tenemos distinguidas invitadas y una una amiga, una hermana nuestra, como debe ser, eh, la hora Z, la hora de Soy la Luna. Soyla, ¿Cómo tú estás? Dime a ver, Manolo, ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. Yo dije que no venía hoy. ¿Por qué? No sé, vi unos cortes que. Ah, no, 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 porque eso es un día. Sí. Eso finaliza. Pero ¿y qué fue lo que pasó? Al contrario. Pero ¿y qué fue lo que pasó? Era súper válido que vinieras justamente por eso. Tú debiste venir ayer. Después del programa tenemos una terapia contigo. ¿Con quién? Contigo. No. Es embute, no es verdad. Sí, sí. Es embute. Se va llamada sangre y fuego. Yo lo que soy el terapeuta y yo no soy referente. Sí, tío. No, pero que este grupo ya no está, ya este grupo está, está, este grupo está adelantado ya. ¿En qué? Tú no viste, tú no viste, tú no viste, tú no viste los cortes, tú no viste el contenido completo. No. Eso está de intervenir. No. Sí, sí, sí. Miriam ha intervenido en este programa. Sí, sí, sí. No está ahí ya. Sí, sí, sí. ¿Tú no viste el doctor de metal que hay adelante? La mudaron. Eh. La mudaron a la procuradora. ¿Para dónde? Tú que te enteras de todo. Yo. Te pregunto. Yo. Yo. Mira, muchacho. Yo. Tú sabes que me la encontré en un supermercado. Muy chévere ella. Ella, como cualquier hija de vecino. Un amor. Comprar, haciendo su compra. Sí, eso dijo la J. Empujando, empujando el carrito. Ella. La J dijo eso mismo. Esa señora es un alma de Dios. Bueno. No, yo no diría que es un alma de Dios. Ah, pero la J sí. No. Bueno, vamos a ver. Bueno, señores, ustedes saben que que en estos días se ha estado discutiendo, se ha estado hablando en algunos medios de comunicación de una situación que se dio con un centro que fue intervenido luego de una visita y un reportaje que hizo la periodista dominicana comunicadora Nuria Piera. Fruto de eso, la la persona que protagonizó ese hecho junto con con Nuria la tenemos aquí. Ella es Elizabeth Silverio, que viene pues a a dar su versión, hablar su verdad, su derecho a réplica aquí en el mañanero. Entonces tenemos a Nuria, perdón, tenemos a Soyla y a otro especialista. Clarindi Esteban. Que nos van a acompañar a abordar la situación que se dio con este centro que encabezaba, que dirigía Elizabeth Silverio. Elizabeth, bienvenida al mañanero. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por recibirme, gracias por permitirme, ¿verdad? Exponer mi parte de la situación y aquí estamos. Muy bien, muy bien, bueno. Bueno, antes que antes que todo, yo soy respetuosa del área del ejercicio y he dicho en sinúmeras ocasiones, en inúmeras ocasiones he dicho que yo no ejerzo en materia infantil y no ejerzo en materia de drogadicción. Por lo tanto, hoy traje a una especialista en educación, es una especialista en estimulación temprana. Sí. Es autora de los libros de la educación inicial para el Ministerio de Educación y es quien tendrá a su cargo la conducción de esta entrevista. fundamentalmente lo que tiene que ver con la parte técnica de esta entrevista. Reitero, el tema de la educación y el tema de infanto juvenil no es un área de mi incumbencia porque para esos fines tú tienes que tener una formación especializada que yo no tengo. Bien. Ok. Bueno, la invitada, que no nos dijiste el nombre, pero lo vamos a decir. Claro que lo dijo. Dios mío, Clarín. Clarindi. Clarindi. Clarindi, Esteban. Un nombre que no aparece en los barrios. Tú puedes presentar. Clarindi, Alessandra, Esteban Castellanos. Dios mío, cuánto tiempo que no me decían mis dos números. Nunca escucharás tú en un colmado decir Clarindi debe 700 pesos. No. No son un hombre de fiaos. ¿Cómo debe ser? Bienvenida. Gracias. Al mañanero. ¿Cómo debe ser? Bueno sería que tú presentes tus tus cualidades y tus credenciales. Bueno, yo soy licenciada en psicología clínica por la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y tengo un máster en neuropsicología, inteligencias múltiples y mindfulness por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Y tengo la especialidad en estimulación temprana y en dificultades de lenguaje. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a conocer las credenciales de Elizabeth Silverio para que podamos conversar de ahí en adelante conociendo las credenciales de quienes abordan hoy este panel. Por favor, adelante Elizabeth. Yo soy licenciada en administración, lenguas modernas, mención pedagogía y tengo máster en psicopedagogía. Soy estructuradora escolar y lo que trabajo es estructura pedagógica y diseñé los programas terapéuticos que dirigían los terapeutas, los psicólogos y los maestros que estaban en el centro. Muy bien, muy bien. Este, Clarín, si es válido, por ejemplo, si dice en este caso Elizabeth plantea que ella tiene un centro docente, ¿no? Correcto. Un centro docente. En este caso, ella dice que tenía un centro docente y que tenía psicólogos trabajando para ella, tiene su validez para el trabajo directo con niños con el espectro autista. Si los psicólogos están avalados de manera adecuada, sí, claro que sí. Perfecto. ¿Qué especialidades necesita un psicólogo? ¿Se les exigen a un psicólogo para trabajar con niños con necesidades especiales, cognitivas, sobre todo con necesidades cognitivas? Son diversas áreas que convergen. Dependiendo, todos los casos tienen necesidades específicas, todos los casos son diferentes. Sin embargo, para trabajar con niños con necesidades específicas en cualquier entorno, se necesita trabajar todo lo que es el neurodesarrollo. O sea, debe estar formado en neurodesarrollo. Bien. Yo tengo una pregunta por el génesis del conflicto y de la noticia. Por lo que dice Elizabeth y muestra, con toda seguridad, a mí me trae cierto ruido con lo que se presentó y se hizo en la noticia. Diga que quienes vivimos la experiencia de la noticia, lo que vimos fue, Nuria fue a un centro donde alguien decía que tenía un centro educativo para niños especiales y al final no era así. Mi pregunta directa a ti, Elizabeth. ¿Qué de cierto hay en lo que mostró Nuria y presentó y en lo que tú dices ser? Muy bien. Te explico. Al segundo día, ella se presenta el 17 y el 18 yo me presento en salud pública porque me citan. O sea, saliendo ella entra salud pública porque la vinculación es que yo era un médico que estaba medicando niños con riperidona y ejerciendo con títulos falso. La medicina sobre niños o que abusé de niños con condiciones especiales. Eso es lo que sale y esa es la acusación principal. Cuando yo me presento a salud pública frente al doctor Mesa con la encargada del departamento, con el récord de todos los psicólogos, de los especialistas, con los ese cuatro de ellos, le digo, mire, yo soy esto, esto, esto y esto. Hice esto, esto, esto y esto con documentos. Se me está acusando, le digo a él, de esto, de esto y de esto. El señor Mesa me dice a mí, Elizabeth, tú estás en la parte de que creaste un programa donde incluye terapia, donde incluye la parte de la consultoría psicológica. Están los psicólogos, pero el centro no está habilitado. Yo le digo, señor Mesa, yo no sabía que dentro, porque yo creí un programa educativo. Dentro de esto, yo tenía que hacer esta habilitación. Ahora bien, el inmueble lo acabamos de adquirir, le digo a él, y vamos entonces a traerle lo que usted nos pida para que no pueda habilitar. Él nos pidió, tráigame la estructura del lugar, los planos, ya él tenía los documentos de todo el que operaba ahí, y me dice, tráigame todo esto y sométalo. A ver si yo entiendo, o sea, usted habilitó un centro y no sabía que necesitaba todo este aval. Yo salgo de un centro y los padres, cuando yo salgo, con la misma necesidad, me dicen, Elizabeth, donde tú vayas, nosotros nos vamos. Bien, bien, mi pregunta es clara. Usted habilitó un centro y usted no sabía que necesitaba todo ese aval. Yo habilité el centro y no tenía el conocimiento de que, como es educación, porque yo había sometido mi oficio y ya había sido supervisada por una técnico de educación. No sabía que al incluir esa parte que tiene que ver con lo, con la parte terapéutica, tenía que someter la habilitación. Por eso me presenté. Pero incluso, pero incluso desde, desde la, desde el punto de vista pedagógico, yo creo que tiene que tener un aval. No tiene que tener un aval. Tiene que tener el aval. Pero usted no, pero usted no lo sabía. Usted lo desconocía. Yo desconocía la parte, la parte de, porque se me vinculó a hacer una clínica. Al no entender el programa, lo primero que se me vincula es que yo era una clínica. Pero es que, es que todavía usted no me responde. Sí, dígame. Yo le vuelvo a preguntar. Dígame. Usted tenía, usted desconocía que para usted habilitar este centro pedagógico, usted necesitaba un aval de educación. No, de educación no, de salud pública es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Pero usted no sabía que necesitaba un aval. No, no. Lo desconocía. Desconocía la parte. Lo desconocía. Y ¿de dónde venía usted? ¿De dónde? Usted venía de otro trabajo, ¿no? Sí, claro. Y en ese trabajo nunca se enteró de que necesitaba. No, porque porque ahí nunca se habilitó. No, es que nunca se habilitó. Eso ahí, por ejemplo, yo dije, esto hay que someterlo al Miner, porque es un programa que yo creé. Entonces, yo le explico allá, digo, esto hay que someterlo a Miner, porque lo que yo conozco es Miner, que es la parte educativa, someto mi PEC, someto mi POA, someto todo lo que tiene que ver con el planteamiento urbano, estructura, organigrama, lo que tiene que ver con la estructura académica, y como es educación especial, tengo que presentar a educación especial el aval de la programación. ¿Antes o después del centro abierto? Se presenta antes, sin embargo, hay una parte donde tú operas dentro de un año legible, y después del año Miner abre los espacios para someter el oficio. Estoy confundidísima ahora, porque usted acaba de decir que fue después de la visita al Ministerio de Salud Pública que le dijeron que usted necesitaba eso. No antes. No. Yo voy a salud pública. Soy confundida, discúlpeme usted, que no soy tan genial como usted. No, 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 no se preocupe. Discúlpeme que usted está en la categoría de genio, yo estoy en la categoría de gente que sabe poco. No, 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 igual, no se preocupe, mire, le explico. Creamos esto, ¿verdad? ¿Qué valor y qué importancia le da usted a la tolerancia? ¿Qué valor y qué importancia? Mucho. Sí. Bastante, pero hay algo. Porque parece que su equipo no es muy tolerante, señora. Mi equipo de trabajo. El equipo que le acompaña parece que no es muy tolerante. Parece que no es muy tolerante. Es como que es su verdad o no hay verdad. No, mi estimada, yo creo que cada uno tiene su parte del argumento. Por ejemplo. No, 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 yo no me estoy refiriendo al argumento, me estoy refiriendo al tema de la tolerancia. No. Parece que no es muy tolerante su equipo. Hay una parte. Parece que no es muy tolerante. Es una percepción. Una percepción y muy válida. Usted discúlpeme. Pero le explico. Pero estoy viendo que hay una hay una sobre reacción. No. Y lo que estamos tratando es de tener algún entendimiento. Sí. Usted ha solicitado un espacio que dicho sea de paso no es derecho a réplica porque su derecho a réplica lo tiene el medio que ha emitido todo lo que ha generado esta situación. Claro. Ahí es donde está su derecho a réplica. Claro. No en otros medios. Claro. Pero aparentemente el equipo que le acompaña es un equipo que tiene muy baja tolerancia. Créamelo. Tiene muy baja tolerancia y no tiene más razón quien más grite. Mire, hay una parte que es su percepción y yo la respeto. Sí, no, no, no. Por eso le advertí que era mi percepción. Y yo le reitero que la respeto. Ay, se lo agradezco. Entonces, este, hay una parte que es importante ver la óptica del ataque. Es decir, quizás el ataque y la situación que generó esto al no poder entender quizás la situación porque se ha argumentado, se ha dicho, se ha puesto, pero realmente no se ha investigado, no nos hemos sentado. El ataque, la investigación, lléveme despacio. Yo soy una señora mayor que ya tiene demencia degenerativa. Sí, 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 yo tengo trastorno degenerativo. Entonces, lléveme despacio, que no estoy entendiendo muy bien. El ataque, la situación, debaráteme eso. A ver si yo lo entiendo. Muy bien. El ataque con el que se dirige la situación puede provocar muy posiblemente la actitud de la intolerancia que usted puede percibir. ¿Y usted se percibe atacada? Yo no me percibo atacada. Ok. ¿Usted está percibiendo algún ataque en mi conversación con usted? En lo absoluto. Ok. Yo estoy percibiendo una persona que quiere esclarecer y que quiere entender lo que pasó. Entonces, no hay ataque. Pero perdón. Hace usted no hay ataque. Perdón. Yo estoy teniendo una conversación con usted. Estoy haciendo las preguntas que para mí son importantes. Correcto. Y estoy haciendo interrupción cuando no estoy entendiendo lo que usted está diciendo. Totalmente de acuerdo. Pero yo no le estoy atacando. Al menos yo así no lo siento. No, no. Yo no dije que usted me está atacando. Yo estoy hablando porque usted aborda la situación de que el equipo que me acompaña no es tolerante. Entonces, yo le estoy explicando. No, que es poco tolerante. Que es poco tolerante. Y yo estoy explicándole qué puede haber generado la situación. Porque la percepción de cómo se ha abordado la situación puede traer este tipo de reacción. Es lo que estoy eh. Lo que pasa es que yo soy responsable de cómo lo abordo yo. Yo no soy responsable de cómo lo aborde el otro. Totalmente de acuerdo. Y creo que la conversación con usted es una conversación que se está circuncribiendo en el mayor respeto posible. Totalmente de acuerdo. Para no polarizar un poco la eh. El conversatorio que estamos teniendo. Vamos a permitir otras eh. Otras preguntas. El laboro tiene una pregunta y luego Iván tiene otra. Yo tengo una pregunta y me voy a enfocar más eh. Como como padre. Como como pensaría un padre con 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 un hijo en una condición especial. Usted habla de un programa que usted implementa y podría tener la mejor intención del mundo. Pero si usted entiende que hace un programa para ejecución con niños con unas características especiales y puede dar resultado. No es mejor el programa que yo tengo presentarlo y las autoridades competentes me lo avalan y luego de eso sin restarle mérito al procedimiento que usted está haciendo. Usted dice yo lo voy a ejecutar porque ya lo presenté, lo planifique, tiene el aval y los niños que voy a tratar y los padres que son quienes llevan a esos niños van a estar con la tranquilidad segura sin restarle mérito a lo que usted acaba de planificar para ejecutar. Pero yo como padre digo, si tú tienes el mercadismo y lo presenta, que es lo más sencillo de hacer y te lo avala, pues nos vamos perfecto por ahí. Una parte, Nahuero, quienes ejecutaban eran los profesionales. Yo creo la parte. Ahí teníamos, ahí tenemos maestro de estimulación temprana, ahí tenemos pedagogos, neuropedagogos, psicólogos y la parte del abordaje que se llevaba a nivel pedagógico. Yo establecí muy claro que ya había sido supervisada, que ya se había depositado un oficio. Quiere decir que estábamos donde? Dentro de un proceso de habilitación. Para que, Elizabeth, si perdón, es que cuando usted dice yo tenía un equipo que estaba preparado para ello, pero trabajaban con un programa que yo creé, pero que usted no tenía el aval. Porque por ejemplo, usted hablaba ayer en Politiqueando de un método científico que usted había desarrollado. Por ejemplo, yo me imagino que en la cirugía, por ponerle un ejemplo, hay métodos alternativos que un cirujano puede inventarse. Sin embargo, tiene que ir a, por ejemplo, aquí el Ministerio de Salud Pública y que el Ministerio de Salud Pública diga, ok, ese método que tú inventaste es funcional y da resultados, pues tú lo puedes aplicar. En el caso del método suyo, ¿quién lo vio, quién lo filtró y quién le dijo, ok, Elizabeth, usted y su centro y sus compañeros de trabajo pueden utilizar ese método? Los padres, los padres que mediante el método testifican. ¿Usted tiene un niño con condición? No. Entonces. Pero son los padres que lo avalan. No, mi señora, no. Pero permítame explicar. No, 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 mi señora, los padres no avalan. Usted hizo un sometimiento de un, de su método en un colegio, es un caso que yo conozco, usted hizo un sometimiento de un método en un colegio Montessori que al que usted fue como maestra sombra. Que yo fui como maestra sombra. Sí, sí. Yo creo que usted tiene la información. No, 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 no. Yo fui como, no, no fui como maestra sombra. Ajá. Yo fui a asesorar y a dirigir la parte de la programación con el niño. Qué bueno. Porque el colegio. Qué bueno. No tenía la capacidad de manejar la situación. Y resultó que todo era copy-paste. Copy-paste de quién? Suyo. Lo que usted llevó fue un método copy-paste. Un copy-paste. Usted tiene que comprobar que usted, lo que usted está diciendo, que lo que yo llevé fue un copy-paste. Yo tuve la oportunidad de conversar con una de las maestras. Ah, qué bueno. Tuve la oportunidad de conversar con una de las maestras. Pero yo no tengo que confirmar nada porque yo no soy abogada. Correcto. Entonces, esto debe discutirse, esto debe dirimirse, no necesariamente haciendo una gira de medios. Esto debe dirimirse en un tribunal. Esto debe dirimirse por ante un juez, digo yo. Pero hasta donde yo sepa, hasta donde yo sepa, el aval de un método no lo dan los padres. O tú me corregirás, Clarín, el aval de un método lo da la escuela, ¿cierto? Que es un científico. No, no sé, no sé. Lo que yo creé fue ciencia. Lo creé y lo comprobé. Lo que el colegio no logró, lo que la maestra que conversó con usted no logró, pregúntele cómo ella sacaba al niño afuera, cómo ella lo dejaba aparte, cómo el niño se autoagredía y cómo tienen que llamarme a mí para pautarle la intervención. Pero lo sé. Pero fue o no fue copy-paste? No fue copy-paste. No, no, estoy equivocada. Estoy equivocada. Yo tengo cómo comprobar que no fue copy-paste. Estoy equivocada. Y esa persona tiene que comprobar que fue copy-paste. No, no, no. Porque es importante. No tiene que comprobar nada, tiene que comprobar nadie. Usted acaba de decir que tiene que comprobarse frente a un juez. Señora, señora, no, 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 no. Lo que se tiene que comprobar frente a un juez es todo esto que usted asume que no es cierto. O sea, le dije antes y usted no escuchó, parece ser que no escuchó, que esto no se dirime en medios de comunicación. Totalmente. Esta situación y usted tiene el más absoluto derecho que debe ser garantizado de que usted limpie su nombre. Y si hay gente que ha ofendido su nombre y si hay gente que la ha descalificado profesionalmente, a usted le asiste el más absoluto derecho a una reivindicación. Totalmente. Sin ninguna duda. Pero esta reivindicación no la dan los medios de comunicación. No, no, no. Esta reivindicación la dan los tribunales. A eso yo me refiero cuando le digo que no entiendo lo de la gira de medio. Pero bueno, pregunto, Clarindi, ¿ese aval lo dan los padres o la da el organismo oficial? Mira, hay algo que mencionó el Nagüero hace un rato, hablando del programa y si me, por donde yo me quiero ir hoy es justamente por ahí, por el programa. ¿Por qué? Porque nosotros, ninguno de los que estamos aquí podemos comprobar si es cierto o no lo de sus titulaciones. ¿Por qué? Porque no nos corresponde. Ninguno de nosotros estamos habilitados para eso. Claro. Entonces, no puedo poner en tela de juicio, bajo ningún concepto lo haría, la veracidad o no de sus títulos. Porque no me corresponde. Y es lo correcto. No me corresponde. Y es lo que dijo la señora Soyla que le corresponde a un tribunal. Y yo soy de zapatero a su zapato. Eso es una realidad. Claro. Pero continúa, Clarindi. Entonces, yo sí, como especialista en el área, sí me gustaría conocer el programa. O sea, he estado viendo entrevistas de usted en diferentes medios y si me lo permiten, me gustaría que ella nos cuente un poco acerca del programa, atendiendo a la solicitud que hace el Nagüero, de cómo los padres ven esto, de cómo se sienten, de qué deben buscar los padres cuando van a conocer un programa con el que se va a intervenir su hijo. Pero en el caso, por ejemplo, del aval, que el padre diga, yo me siento bien con el programa que ella ejecuta. Eso es algo absolutamente subjetivo. Porque lo que me puede funcionar a mí no necesariamente tiene que funcionarte a ti. Eso es algo subjetivo y evidentemente el aval científico no lo puede. Pues vamos a escuchar. Perdón, que agregándole a eso, exacto, agregándole a eso, quitando la parte de que el aval científico no lo dan los padres, como dice Soyla. Entonces, según usted y la experiencia de los padres que dicen que ha habido un cambio, ¿cuál ha sido ese cambio? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pero antes de eso, ¿cuál es el contenido del programa? ¿Cuál es el contenido del programa? Vamos por partes. Contenido del programa y luego la diferencia en el progreso de los niños a la aplicación del mismo. Adelante. Cuando llega el padre que llega, que lo recibe es el psicólogo. El psicólogo aplica unas mediciones. Esas mediciones que son creadas a base de cálculo, de análisis, de observación. ¿Esas mediciones, de qué se tratan esas mediciones? ¿Son evaluaciones? ¿Son una conversación? No, medición de observación. Por ejemplo, el padre llega, el equipo psicológico toma al papá, vamos a observar la condición del niño. El padre arroja primero las condiciones con las que llega su niño, que muchas veces llegan ya evaluado, con evaluaciones que a ciertitud no le explican al papá la realidad de la condición. Entonces, dentro de esto nosotros hacemos un proceso de observación al niño. Nos sentamos con el padre por separado, entrevista al padre, entrevista o consultoría al niño que la hace el profesional. El profesional hace una medición del desarrollo donde hay preguntas y él va a decir, evidenciado, en proceso, no ha alcanzado la mesa. Eso que usted me está diciendo que hace, esa medición que usted me dice que hace, ¿en qué se basa? O sea, ¿cuáles las mediciones, evidentemente, se hacen a través de una evaluación? Totalmente. Es la primera parte de la evaluación de la observación. Luego de eso, se determina qué tipo de pruebas aplicar mediante la base con la que llegó el padre. Si hay que aplicar una ADOPS2, una DP3, si tú tienes que aplicar una medición científica, si tenemos que validar. Entonces, lo que pasa es que hay algo que a mí, de manera particular, no me queda claro en relación al tema de la medición que hace el psicólogo en la entrevista. En la entrevista, por ejemplo, la entrevista es al padre. Sí, sí, me imagino que sí. Y la medición explique muy claro que es al niño. Es decir, Sí, lo que pasa es que lo que no me queda claro es el instrumento que se utiliza para medir eso que usted me dice que se va a trabajar con el niño. O sea, ¿qué instrumento se utiliza? ¿Qué instrumento se utiliza? Ajá. La observación. Es decir, la observación mediante la prueba de la primera entrevista, ¿qué es qué? Medición del desarrollo. La medición del desarrollo es el instrumento que ellos usan. Ellos toman. ¿Pero qué instrumento se utiliza para la medición del desarrollo? ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para la medición del desarrollo? Porque tiene que haber un instrumento para la medición del desarrollo. La prueba de medición. Bien, pero ¿cuál es la prueba de medición? ¿Está estandarizada esa prueba de medición que ustedes utilizan? Totalmente. ¿En el país está estandarizada? Claro. Hay algo importante y es que el padre arroja, porque el padre llega allá con el encefalograma realizado. El padre llega... ¿Siempre? Siempre. Wow. O sea, muchos de ellos llegan allá con... ¿De cuánto tiempo es ese encefalograma? Hay muchos que lo tienen de 12 años. No, no, no. ¿Cuánto tiempo dura el estudio? ¿De hacer el encefalograma? Esa parte no la manejo yo, la maneja un doctor. No, 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 no tiene que manejar un doctor. No, porque ellos llegan, por ejemplo, el padre llega con... Hay encefalografista y un encefalograma para un diagnóstico de esa naturaleza demanda una media de dos horas. Sí, pero yo le estoy diciendo que ellos llegan con eso realizado al centro. Ok. Ellos llegan con sus encefalogramas. Pero, pero, pero de nuevo, ¿cuál es el instrumento que se utiliza para la medición? ¿Cuál es el instrumento? O sea, no con los padres, porque nos queda claro que con los padres es una... A través de un método de evaluación de la entrevista. Me parece genial. Ellos utilizan la medición del desarrollo, número uno. ¿Cuál es el instrumento utilizado para la medición del desarrollo? Medición del desarrollo. Así se llama. Así es que se llama. Medición del desarrollo. Utilizan dentro de esto lo que es las pruebas psicológicas. Por ejemplo, cuando ellos determinan, el niño no responde a su nombre. Porque primero tienen que determinar mediante lo que se arroja. El niño no responde a su nombre. El niño no se sienta. El niño no presta atención. El niño se golpea. Son ítems de una evaluación que se supone debe estar estandarizada. Por eso le pregunto, ¿cuál es el instrumento estandarizado? Porque todas las evaluaciones que se le, que se le pasa a un niño debe estar estandarizado. Usamos, ya le mencioné, Adops 2. Sí, pero eso ya es como prueba. Eso ya es como prueba después de esa entrevista. Fue lo que, lo que, no sé si estoy confundida. Sí, sí, lo que usted quiere decir es que hay una entrevista inicial. Posteriormente, a partir del resultado de esta entrevista. Exacto. Y se determina cuáles son los instrumentos a utilizar para esta evaluación. La evaluación que se hace no es una evaluación estandarizada, sino simplemente una observación. Una observación. Y luego, entonces, ellos determinan la parte estandarizada a la prueba que irán a aplicar. Pero quiero establecer algo importante ahí. Y es que muchas veces el padre llega con todas sus cosas realizadas. Solo para que se le aplique el programa académico o para que le den las terapias, porque vienen referidos. Ok. ¿Qué? Sí. Imagínate por un instante que yo te hago un referimiento de uno de mis pacientes. Ajá. ¿Qué antigüedad debe tener el informe que ellos realicen para que tú puedas aceptarlo dentro de tu programa? Tiene que tener un máximo de un año, dos años. Hay algunos que llegan. La evaluación. La evaluación. Dos años. Claro. Bueno, porque hay una parte en esto. Y es que hay evaluaciones que luego van cambiando porque las cuormovilidades van cambiando. Por eso te pregunto. El tiempo. Entonces, hay evaluaciones que el padre llega. ¿Cuándo usted le hizo la evaluación? Cuando llegan con todas sus temas. Las comorbilidades. Las comorbilidades. Cuormovilidades. Llega. ¿La qué? Cuormovilidades. Las cuormovilidades son las variables dentro de la misma condición pautada dentro del desarrollo del niño. Por ejemplo, tú determinas hoy, cuando el niño tiene un año y seis meses o tiene dos años, que tiene T a grado leve moderado. Por ejemplo, en dos años o en tres años, esa condición puede variar. Puede variar porque el niño puede ir cambiando. Y dentro de la misma condición, el niño puede mostrar otras condiciones no detectadas. Entonces, en esa parte, por ejemplo, el padre llega. ¿Cuándo usted lo evaluó? Bueno, yo hice esta evaluación hace siete años, entonces, pero porque nosotros tenemos que partir de algo. Si tú llegas con todo, yo tengo que partir de algo para decir, son tantas horas de terapia, hay que dar tantas horas académicas. Se necesita para poder organizar la parte con la que el padre llega. Por ejemplo, aquí se usa mucho que primero mandan a hacer el encefalograma antes de medir. ¿Antes de medir qué? Antes de medir la parte de la condición o determinar la condición. Antes de detectar que el niño tiene autismo, nosotros hemos recibido padres que primero hacen un encefalograma. Y después del encefalograma. ¿Y qué nos remita a un encefalograma? Porque la verdad que yo no creo, o por lo menos dentro de mi experiencia, en mi ejercicio, no me ha tocado ningún padre que de repente un día diga, ay, yo le voy a hacer un encefalograma a mi hijo porque creo que puede tener autismo. Entiendo. Miren. En mi experiencia no me ha tocado. Bueno, en mi experiencia, los padres llegan muy desorientados. Totalmente. En cuanto al proceso que tienen que recurrir. Por ejemplo, el pediatra. Pero los de nuevo ingreso. No. No. Los de nuevo ingreso y los que no conocen la condición de las cuermobilidades y del tema del espectro. Pero es que si trae un expediente, es un papá que ya debe tener conocimiento de la situación de su hijo. Hijo, si ya trae un expediente y viene referido, no puede venir desorientado. Sí, le explico. A ver, por favor. Muchos de ellos llegan, cuando tú te sientas a hacer el checklist de qué se hizo primero. ¿Quién vio al niño primero? El pediatra. El pediatra refiere al psicólogo o al neuropsicólogo. El psicólogo aplica sus pruebas y determina. Pero muchas veces el padre pasa del pediatra a hacer un encefalograma porque el niño no está durmiendo. Ahí hay una condición cerebral que no se determina. ¿Por qué? Porque antes de tú determinar mediante la parte psicológica, que es lo primero a donde se debe referir. El pediatra donde debe referir no es al neurólogo, no es al encefalograma, es al psicólogo primero. Y el psicólogo debe determinar si se presenta la condición o no. El psicólogo determina si mediante las pruebas aplicadas el niño presenta rasgostea o no. ¿Presenta rasgostea? Entonces, ¿cuáles son las comorbilidades que está presentando este niño? ¿Duerme? No duerme. Si está haciendo condiciones epilépticas cerebrales, si el niño está teniendo descargas dentro de lo que es su energía cerebral, el niño no se sienta, el niño se golpea, el niño tiene agresividad. Entonces, vamos a referir, vamos a referir a que la parte clínica intervenga. Disculpe, yo no puedo quedarme callada con esto. La verdad es que, respeto su manera de trabajar, no la voy a poner entredicho, sin embargo, no estoy de acuerdo con usted. Porque para diagnosticar un trastorno del neurodesarrollo debe siempre estar utilizado un equipo multidisciplinario donde el niño lo vean desde las diferentes aristas, porque un niño es un ser integral, discúlpame. Entonces, siempre, siempre, siempre es importante, desde mi punto de vista, voy a aclararlo, es mi punto de vista, que un neurólogo pediatra vea un caso. Pero, por favor, pero discúlpenlo. Antes de yo poder, de hecho, como psicóloga, antes de yo poder decir que el niño está dentro del espectro, debo tener la prueba neurológica. Perdón. Por un neurólogo pediatra, porque evidentemente, y lo dije al principio, yo no puedo verlo porque no es mi área. Perdón. Perdón, si usted siguió la línea de tiempo, que es muy posible que quizás no la haya entendido, y respeto su desacuerdo, lo primero que establecí es, ¿quién debe ver al niño? El psicólogo. El psicólogo. El pediatra. No, señora. Bueno, el pediatra. Luego del pediatra, luego del pediatra, el psicólogo. Entonces, el pediatra o neurólogo pediatra. No es el mismo profesional. No, no es el mismo profesional. No es el mismo profesional. Discúlpame, pero no es el mismo profesional. Un neurólogo pediatra es un pediatra, evidentemente, que es un neurólogo. Y la referencia del pediatra no debe ser al neurólogo. La referencia del pediatra debe ser al neurólogo, no al psicólogo. Esto es una neurólogo pediatra. Ajá. Con la que nosotros trabajamos. Ajá. Perfecto. Entonces, yo dije pediatra, puede ser que no se entendió. Pero venga acá. Que no se entendió. ¿Cómo que no se entendió? Usted es bastante clara hablando. Sí. No, 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 no. Cuando digo no se entendió la parte. No, 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 no. Lo entendimos. Lo entendimos. Lo entendimos. Quizás usted obvió algún paso. Es posible. Probablemente usted obvió algún paso, pero nosotros entendimos perfectamente bien lo que usted está diciendo. Y está diciendo que en su método, primero hay un pediatra y de inmediato usted prefiere que lo vea un psicólogo. No hablamos de neurólogo. No hablamos de neurólogo. Pero aquí, aquí, aquí. Elizabeth. Perdón, el nagüero tiene una pregunta. Justamente en eso que ustedes están hablando. Porque, por ejemplo, ustedes hablan entre profesionales y lo saben. Pero sería bueno ahora mismo, como no se están poniendo de acuerdo. Ustedes podrían darlo a nosotros. Yo sigo hablando como padre. Para nosotros, irnos con el conocimiento. ¿Cuál es el método? ¿Cuáles son los pasos? Primero, los referimos. Uno, dos, tres y cuatro. Para nosotros que no sabemos. En tu práctica. Exacto. Para nosotros quedando con la información. En la práctica de ella no, porque ella ya lo ha dicho. Ustedes digan. En la de Clarín. No. Lo que pasa es que me interesa conocer el tema de la metodología. Porque entiendo que la metodología ya es parte de la intervención. Y antes de la intervención va la parte del diagnóstico. ¿Cuál es la metodología que tú entiendes que es la correcta a la hora de que se lleve un niño? Digamos que los pasos. Los pasos. Exacto. Los pasos a seguir. Adelante. El primer paso es siempre un descarte neurológico. Siempre. ¿En qué consiste eso? Llevarlo donde un neurológico pediatra. Y el neurológico pediatra le va a hacer lo que él considere. Porque él es el especialista o el profesional del área. Es el primero. Ok. El próximo. El próximo es si hay dificultades a nivel de lenguaje. Que normalmente un niño que está dentro del espectro autista tiene, no siempre, pero posiblemente tenga un retraso a nivel de lenguaje. Siempre hay que referirlo a un otorrino y a un audiólogo. Ok. Para ver la funcionalidad de esos órganos. Bien. El próximo. Siempre me acompaño también de odontopediatras por si la parte física de la boca, de la lengua, de los buccionadores. Todo eso es clínico. Recuerda que el centro de ella es docente. Claro. Es docente. Pero cuando llega al centro de ella que es docente, ¿qué es lo correcto hacer? Si ya el niño, por eso, mi pregunta venía justamente por eso. Ella me dice que viene con el expediente ya hecho, pero hay casos que ella le hace el expediente. Lo que quiero conocer es cómo ella, dentro de su método, se hace el expediente. O sea, ella no podría recibir a familiares que llevan un niño por primera vez. Tienen primero que llenar este. Sí, lo que quiero. Para armar el expediente, quiero decir. Si tú vas a armar un expediente a un niño, ¿cuál es su método? ¿Qué plantea que debe hacerse? Un niño de primera vez. Sí, exacto. Ok, adelante. Eso es justamente lo que le quiero que ella me... Antes de que usted responda, vuelvo a recargar lo mismo. La información que yo estoy pidiendo la veo desde el punto de vista de padre. Porque ustedes me van a dar los datos y ya yo como padre los puedo anotar. Y si yo tengo un familiar con una condición, le digo, mira, acuérdate, mira, estos son los datos que lo dijeron los profesionales. Es por ahí que voy, no he descartando el método, sino para yo quedarme con la información. No, no, no. Claro, es que en ningún momento se está descartando el método. En todo momento lo que estamos buscando es que se nos explique el método. No, espérate, Suela, no hagamos ahora lo loco. Se ha cuestionado el método de ella. No, 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 no. Que ella ha dicho que tiene un método. Se ha cuestionado, mas no se ha descalificado. Estamos cuestionando el método. Estamos cuestionando el método. Y realmente cuando tú vas a llevar a tu muchacho a un campamento, a un dentista, a un colegio, lo primero que tú haces es averiguar cuál es la metodología, el tema de seguridad que hay ahí, tú vas a inspeccionar el área, tú vas a inspeccionar la planta física. Entonces, no estamos descartando métodos. Cuestionando, por supuesto que lo estamos... O sea, tú cuestionas el método que ella dice que tiene. No, no, no quiero que se interprete y cuestiona como una descalificación. Yo tengo todo el derecho de cuestionar para saber de qué se trata. Y eso es lo que queremos hacer. Sí, 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 exacto. Dentro del marco del más absoluto respeto. Por supuesto. Bien, perfecto. Adelante. ¿En qué paso nos quedamos? La pregunta tuya a Elizabeth, por favor. Nos quedamos en cuál es el instrumento que utiliza tu método después de esta primera entrevista con los padres. A partir de ahí, ¿qué se hace? Medición del desarrollo. Pero que cuál es el instrumento o los instrumentos que se utilizan para la medición del desarrollo. Se utiliza la... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los métodos? ¿Cómo se llaman los instrumentos utilizados? O sea, el documento que tiene. Porque nosotros utilizamos... Yo no hago evaluaciones. Yo refiero para evaluaciones. Muy bien. Pero, por ejemplo, yo tengo un paciente que necesito una orientación, pide un Rocher, pide un MMPI, ¿eh? Entonces, yo le pongo nombre, tiene un nombre, existe un nombre. Totalmente. De lo que estamos tratando desde hace rato es de que usted nos explique cómo se llama el instrumento o los instrumentos que ustedes utilizan para la medición del desarrollo. Es un machover. ¿Qué usan? Usamos las mediciones del desarrollo con... Pero, ¿cómo se llaman? Pero, ay, señor. Ay, señora. Es que tenemos rato en eso y no logramos que nos diga cuáles son los nombres de los instrumentos. Muy bien. Bien. Usted está buscando la medición del desarrollo. Perfecto. Es fundamental. Es columna vertebral de su método. La medición del desarrollo. Para saber a qué nivel está ese paciente. Pero lo que queremos saber es qué se utiliza para la medición del desarrollo. ¿Cómo se llaman los instrumentos? ¿Cómo se llaman? Instrumento de la entrevista hacia el padre. Ok. Se utiliza la parte de la validación, que es la parte de lo que el padre arroja. Porque el padre arroja una información. En una entrevista. En una entrevista inicial. Eso lo tenemos claro. Ya sabemos lo de la entrevista. Pero con el niño, ¿cómo se llaman los instrumentos? ¿Cómo se llaman? Medición del desarrollo. Ok. Medición del desarrollo. ¿Qué se usa? Medición del desarrollo. ¿Ese es el nombre del instrumento? Sí. Medición del desarrollo. Medición del desarrollo. Elizabeth, yo creo que con usted ocurre lo siguiente. Usted se inventó un método. Usted creó un método, ¿cierto? Que es suyo. Que usted lo considera un método científico. Sin embargo, no está estandarizado por instituciones que puedan avalarlo. Como es el caso de salud pública, etc. Entonces. No, no, no. Salud pública no. El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. Tienes que ir. Perdón. Sí. Tienes que enfocar lo siguiente. Ajá. Salud pública, la única parte que entra en esta conversación es en la parte de la habilitación. Ok. Para la parte de la impartición terapéutica y psicológica. El Ministerio de Educación. Salud pública no tiene que avalar metodología. ¿Por qué? Simple y llanamente, porque esto es una ciencia creada. Es que él no sabe. No, no, no. Exacto. Perdona, perdona, perdona. No es salud pública. Sí. El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. Sin embargo, ok, vamos a cambiar el Ministerio. Pero no tiene lavar del Ministerio de Educación tampoco. Lo que usted no tiene es un método estandarizado. Cuando ella le pide el nombre y ella le cita nombres, es porque los que ella sí utiliza están estandarizados. O sea, hay un estándar ya filtrado y comprobado de que eso funciona. Entonces, volvemos al punto inicial. ¿Quién le filtra a usted y quién le aprueba a usted el método que usted creó? Bueno, vuelvo y explico. Como ser científico, como persona que diseña, quienes dan la fe y el testimonio de lo que funciona y lo que no funciona, son quienes lo han vivido. No, 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 no. Ahora bien. Es que tiene que tener un aval. Tiene que tener un aval oficial. No se está cuestionando la eficiencia y los beneficios obtenidos de pacientes suyos. No han sido mis pacientes. Bueno, me corrijo, me corrijo. Gracias. No hay, no se está cuestionando la eficiencia, el beneficio, el resultado favorable, positivo que ha tenido la aplicación de su método, porque es suyo el método, es suyo el método. Entonces, cuando digo sus pacientes, me refiero a los pacientes de su centro que pueden ser calificados de sus pacientes, aunque usted no ejerce en materia clínica. La pregunta es, la pregunta es, ¿se supone o no se supone que todo lo que sea educación, que todo lo que sea formación, tiene que tener un aval oficial? El aval oficial, en este caso, del Ministerio de Educación. Muy bien. Ahí le explico. Bueno, ¿pero lo tiene o no lo tiene? ¿Qué es un PEC? No, no sé. Un proyecto educativo de centro. No sé. Un proyecto educativo tiene una metodología. Usted como educadora debe manejarlo. Entonces, esa parte. Entre otras muchas cosas, tiene la metodología a utilizarse. Muy bien. Entonces. Pero el PEC debe ser aprobado por el Ministerio. Deme, permítame ahí aplicar. Yo expliqué anteriormente que nosotros sometimos y tuvimos la primera supervisión. Ok. ¿Verdad? Íbamos a la segunda supervisión. Íbamos con M. Íbamos. Íbamos, sí. Íbamos, no. Gracias. Íbamos. Entonces, en la parte de que ya esa parte venía, entra la situación de la acusación que se me levanta y ahí. Pero le levantaron una acusación porque legalmente usted no tiene ninguna, usted no tiene ningún tema abierto. No. La acusación, la acusación que hablo es decir que yo ejercí sin este cuaturn, que yo hice esto, que yo hice aquello. Eso, en el proceso que ya llevábamos, afectó bastante. Sí, la acusación de ejercer sin título, sin título. Sí, que sí, que sí. Desde el punto de vista clínico. Ya después que estaba... Pero para quién es el título, para quién es el execuatur que usted solicitó en el Codopsi? Yo nunca he solicitado un execuatur en el Codopsi. Pero no que la llamaron del Codopsi. No. Es que estoy perdida con eso. Muy bien, le voy a explicar esa parte. Yo soy llamada por el Codopsi. ¿Que el Codopsi dice que no? No, no, no. Ahí estaba Hanoi, cuando era el presidente. Pero el Codopsi dice que no. Los que están ahora dicen que no. Y yo tengo la prueba donde le puedo mostrar que me escribieron a mí. Tráiganme los documentos, que fue lo que hice en la primera instancia, de los psicólogos que están en su centro. Que dicho sea de paso, la psicóloga que ejerce como encargada del departamento está colegiada. Bien. Los demás, yo fui yo misma y le pagué para colegiarlos. Es que, oígame, es que usted no está diciendo nada trascendental al decir que la psicóloga está colegiada. Porque si no está colegiada, no puede ejercer. Entonces. Es un requisito del ejercicio. Totalmente. Pero estoy diciéndolo porque se dijo que ahí nadie estaba acreditado y que nadie estaba organizado. Y hay una parte en eso. Usted me preguntó que se dice que yo fui a pedirle a Codopsi un S4. No fue así. Yo fui a Codopsi a establecer claramente, no soy psicólogo. Mi área es pedagógica. Ok. Y yo llevé, mira, esto es lo que yo soy. Pero sin desviarnos del tema, sin desviarnos del tema, está avalado o no está avalado el centro. O sea, se puede ejercer sin tener el aval oficial del organismo que regula, que en este caso es el Ministerio de Educación. Se puede ejercer. Lo que dice la ley. Se puede operar. Entonces, en esa parte, aquí tendríamos que hacer un censo de todos los colegios. No, 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 es que no vamos a hacer censo de colegio. Yo estoy haciendo una pregunta clara. Sí. Se puede ejercer sin el aval. Se puede ejercer mientras estés en la parte de mostrar el camino a la habilitación, que fue lo que yo sometí. Es decir, yo estaba dentro de una supervisión. El programa que tú diseñaste es un programa psicopedagógico o terapéutico. Psicopedagógico y terapéutico, ambos. Ok. La parte del aval psicoterapéutico, ¿cómo lo manejas? O sea, me... No lo manejo yo. Lo manejan los especialistas. Es decir, esto es el programa. Yo te lo entrego. El programa que tú diseñaste es psicopedagógico o incluye la parte terapéutica. Es mi pregunta. Incluye la parte terapéutica. Dentro del programa que tú creaste. Dentro del programa. ¿Cuál es el aval que tú tienes para crear un programa terapéutico dentro de un programa psicopedagógico? Si tu licenciatura o tu especialidad o tu expertis, de acuerdo a lo que te escuché decir, es psicopedagogía. Porque tengo la parte de máster en la parte terapéutica. Es decir, la parte de creación de maqueta estructural, académicas, escolares y terapéuticas. Pero una maqueta estructural es esto. Y terapéuticas. Es donde estamos. Una maqueta estructural es silla, mesa, espacio, tanto por tanto. Un espacio de tanto por tanto puede acoger tanta cantidad de niños. El inmobiliario debe estar a una altura determinada. Eso es creación de maquetas. Totalmente. Ok. Ahora bien. La parte de intervención clínica. La parte de intervención clínica. La que es dentro de tu programa. Como persona que está dentro de la misma condición del espectro. Bien. Y que la conoce. Bien. Bueno. Hace tiempo ya que nos pasamos del rigor del tiempo que lleva la emisora y el programa. Ya llevamos más de 40 minutos pasados. Ha sido muy condescendiente la administración, pero tenemos que terminar porque es una realidad. Ahora, finalmente, finalmente, Elizabeth, ¿cuáles son los pasos que tú estás dando ante las autoridades para que tu caso se resuelva? Número uno, yo me presenté a Salud Pública. Bien. Mostré en Salud Pública, no soy nada de lo que se ha dicho. De igual forma, nos presentamos a la parte del MINER para que se continúe el proceso que se estaba llevando del sometimiento de los documentos y de la supervisión que ellos ya no habían hecho para someter lo que es la parte metodológica y la aprobación que se necesitaba con la habilitación que se requería. Muy bien, gracias. Agüero. Justamente, como ya Elizabeth ha dado la parte, yo sigo con las mismas inquietudes de los padres. Por ejemplo, en el caso suyo, que es experta en la materia también, ¿cuáles son los pasos que yo como padre vamos a poner? Es mi primera intervención con mi niño y lo voy a llevar. ¿Cuáles son las cosas que yo debo de fijarme para iniciar el proceso y tener el conocimiento de saber dónde estoy dejando a mi hijo, en manos de quién y si puedo confiar e irme para mi casa tranquilo? Adelante, Clarita. ¿A qué tienes derecho y qué puedes reclamar? Exacto. Entre otras cosas, que te avalamos. Dale. Tú tienes el derecho absoluto de pedir los avales académicos si no lo tiene colgados dentro de la oficina. De hecho, el CODOPSI te exige, como parte de tu ejercicio, que tú tengas los avales académicos dentro de tu espacio de trabajo. Eso es lo primero. Tú tienes todo el derecho y el profesional no tiene por qué molestarse porque es el derecho que asiste a los padres. Entonces, una correcta, una derivación adecuada a los profesionales adecuados. Yo como especialista en el área no me lo puedo saber todo. Es un equipo multidisciplinario que trabaja, no solamente hace el diagnóstico, sino que también trabaja con el niño a nivel terapéutico. ¿Por qué? Porque dentro de los trastornos del neurodesarrollo se ven afectados una o más de las áreas del desarrollo, que son cuatro. Yo como especialista no puedo trabajarlas todas porque evidentemente no soy médico, no soy psicóloga. Entonces, me circunscribo a mi especialidad. En mi caso, los trastornos del lenguaje o la comunicación. Bien, gracias. Gracias a Zoyla, gracias a la especialista, gracias a Elizabeth, gracias a todos. Nada, hasta aquí el mañana. Lo que todo se resuelva, que la verdad salga a la luz. Gracias. Gracias. Gracias.